Acá en Madrid tenemos una sorpresa porque me encontré un rey, miren. ¡Tuc! ¡Hala! ¿Qué es eso? Me estoy probando... ¡Hala! Es un hola en... No, ¿qué es eso que tenés en la cabeza? Miren, me estoy probando toda la colección de diademas tocados, cintos y accesorios de mi colección Fiesta, que voy a presentar el 15 de mayo en Buenos Aires. Miren lo que es la diadema de cristal puro Swarovski y la tengo en oro, la tengo en plata. Vamos acá a la mesa, así ven. Vamos a la mesa, bueno. Vos seguime a mí. En plata, miren lo que es esta en plata. A mí me gusta más la dorada en realidad, pero la plateada es soñada. Después tenemos también más chicas, obviamente, ¿no? Esta más pequeña, esta más pequeñita, esta más pequeñita, esta mediana, esta mediana también. ¿Esto qué es? ¿Lo que está abajo? Apenas te la que dejo hasta que me rompe mi suicido. Esto es un peinetón, una peineta. Se coloca en mil formas, ¿ven? Tiene para enganchar en el cabello de formas irregulares. Y esto, miren qué belleza esta. Esta también es una peineta que ve. Y acá tenemos las tialas para 15 años. Están las tialas chiquitas de 15, pero las nenas, que las nenas no son tan nenas, también tienen unas diademas gigantescas, ¿eh? Las novias también lo usan. Las novias tienen algo más delicado. Miren lo que es esto. Estas son las guías. Estas son guías para colocar en el cabello de forma ahí lateral. Hay muchos diseños. A mí me encanta esta, miren lo que es esto, opalinadas, opalinadas, miren lo que es, qué belleza, todo cristal en Swarovski, ¿eh? Todo, todo, todo. Son todas guías de cristal y perlas. Miren estas, qué bien, perlas. La última muestra de la perla. Ah, esa, esa. Y bueno, esta, acá en el té, esto es un remedio, porque estás enfermito. Y los cintos, vamos que se termina el pedido. Y miren los cintos, qué divinos. No son de Versace, ¿eh? Leones, porque la gente dice, ay, Versace, no tiene nada que ver. Son leones. Cabezas de león. Dorados y lastizados, que para los vestidos estoy haciendo cortados en cintura con la falda campana plato, quedan espectaculares. Accesorios, hoy Roberto Piazza para la nueva colección y la boutique, los encuentran en nuestra mesón. Chau. Chau.